Hay venezolanos, compatriotas míos, que llegan aquí a Colombia y solamente tienen un mes viviendo aquí en Colombia y ya quieren hablar colombiano. Vecina, venga y le digo, allá están otra vez los de puta chico fumando droga. ¡Ay María, oigan! Oigan a este y que apoyando a Maduro, usted sí tiene mucha hueva, ¿no? ¡No jodas! Vale mía, tráteme en serio. Ni yo, mi gente, que yo llevo siete años viviendo en esta mierda y hablo tal y cual criollo, tal y cual como salí de mi país. Y yo voy para Venezuela y hablo igual criollo. Pero cuando llegan a Venezuela, se consiguen con esta sorpresa. ¡Espale, hermano! ¿Qué es lo que es, papá? ¿Y cómo te fue en Colombia, mi hermano? ¡Espale, ñelo! ¡Tiempo sin verte! Marica, vengo con una calora lechísima. Compre una gasocita ahí, ¿sí vas? Te me vas de mi casa, mamá huevo. ¿Pero cómo así, ñelo? ¿Que me vas a botar de la casa? ¿Ah? Mira, coño, es tu madre. Lárgate de mi casa. No quiero escuchar ese hablado aquí. Que sepa yo, tú eres venezolano, no colombiano. Mamá huevo. Eso es todo, mi gente. Espero que les haya gustado este video. No se los olviden dejar su comentario, compartir el video si les gustó. Compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Y recuerda que compartir el gratis el que es un montón de mis bellas. Gracias por ver con esto. Eso es. Gracias. Adiós.